Fleta bien, la historia va a olvidar Y en las que siempre acaban con un oscuro final Hay sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad Labios que están cerros pero que aún siguen inquietos porque Empezar, te seguiré esperando Un año, un siglo de eternidad Y mantente entendido el fuego Por si empiezas a seguir más tarde contigo Unidos conservaremos con ese trocador Y juntos emprenderemos Un mundo sin destino, romano en el perdido Y en las noches que el viento hará recordar ¡Fuerda, abraza! ¡Fuerda, abraza! ¡Fuerda, abraza! Poder saber de ti Y esta batalla loca Me encaja su derrota Para vivir aquí Te seguiré esperando Nadie os sigo a eternidad Y mantén defendido al fuego Por si piensas que ir Una frase contigo Y en vidrios conservaremos Pues en trocador Y juntos emprenderemos Un mundo sin destino No mantén en mi lugar Y una noche en que el viento hará Recordar Un sol 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 Un sol